Cuando se suben al escenario, el regalo más lindo de la gente Le guste o no le guste, es recibir el aplauso Así que, les voy a presentar a mis compañeros Ahí están para todos ellos, eh Ahí estamos Vamos, dale A su derecha, en batería, en silencio Y el señor, que se quiere, Juanjo, Macheco En el triplano, el señor, Julio, que se va a la corriente Fuerte los aplausos, tenemos al menor de los iguales, el señor, Macheco, Macheco ¿Qué lograron? Lo sacamos del post, lo incorporamos a la cumbia El majo, el señor, que se quiere, Lencina La última estimulación, apelador conciliar Fuerte los aplausos, en la comisión, el señor, Leonardo López Vamos 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 Con ustedes, fuerte los aplausos con el señor, ¡Gracias!